¡Woo-Woo Kids! Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo tres patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vio regresar Tres patitos salieron a nadar Dos patitos salieron a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y solo dos patitos vio regresar Un patito salió a nadar Por la colina y más allá Mamá pata dijo cua 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 Y a ningún patito vio regresar Ningún patito salió a nadar Ni por la colina y más allá Papá pato dijo cua 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 Y a todos sus patitos vio regresar Pimpón es un muñeco de trapo y de cartón Le limpio su carita con agua y con jabón Le peino bien su pelo con un cepillo azul Le peino bien su pelo con un cepillo azul Y aunque le de tirones él solo dice ¡Uy! Música Le gusta la sopita Y sabe bien comer De postre le regalo Galletas de papel Música Y cuando el día acaba Es hora de dormir Un beso hasta mañana La luna va a salir Música 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 Música